Mierde Maradona en el círculo central contra Abemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Camila, ta... Así decide que se siente en él y casa tu papá. Juegos que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Tengo los arreglos, de camino a culo, llorando de venta y al amor. A Bencillo vas a ver, la compa nos va a traer, para lograr el más grande que peder. Así recibe que se siente, querer en casa a tu papá. A Bencillo, de camino a culo, llorando de venta y al amor.